Con las notas dedicadas a las mamás, grábenos, vamos ahora con mucho gusto a ver y escuchar la primera voz del pueblo del día, son muchísimas hoy, y vamos a irlas intercalando con las notas, pero vamos a empezar con esta, empecemos con el señor Jorge Magdaleno aquí en Sincensura. Sincensura Muy buenos días mi hermano, quisiera exponer un punto que a raíz que no tengo mucha experiencia en lo que son los bots, y tratando de ser lo más explícito, quisiera preguntar el hecho de que en las redes sociales, especialmente en Facebook, suben gente apartidista o abrazadores del movimiento contrario PRIAN REDE, suben muchos comentarios para denostar a nuestro presidente, y mi pregunta es, ¿qué tan posible es que lo hagan con la intención de recibir muchos comentarios y que esos comentarios se lleguen a inyectar a otras cuentas? Como el bot, es decir, así como te hackean una cuenta de banco y los recursos de una cuenta las pasan a otro, así como pueden robarte tu información, que con el acuerdo de esa persona denostativa, esos mismos likes o dislikes que se ponen y comentarios se brinquen de una cuenta a otra para inflar el golpeteo continuo contra nuestro gran presidente y futura presidente, así como a nuestro movimiento de la cuarta transformación. Espero haberme explicado apropiadamente, sí, de que con mutuo acuerdo de la persona que sube esos mensajes denostativos para que se llenen de comentarios y esos likes se acumulen a otra cuenta. Espero haberme podido explicar bien. Claro que sí lo hizo, querido Jorge, se explicó perfectamente y muchas, muchas gracias por mandarnos este mensaje aquí a la voz, la voz del pueblo. Mire, así como el señor Jorge Magdaleno, usted nos puede mandar su voz del pueblo aquí a Sin Censura al 773-475-7214. Si nos lo manda desde México, desde cualquier parte del mundo, ya lo sabe, lo único que tiene que hacer es agregarle un 001 a ese numerote, 001-773-475-7214. Tenemos más información. Muchas gracias.